Un delincuente robó un furgón que estaba estacionado frente a un almacén en el Agustino. El hurto se registró a tres cuadras de la comisaría de Santoyo. El ladrón esperó a que se fueran todos en el almacén frente al que estaba estacionado el furgón. Cuando se sintió seguro, forzó la chapa de la puerta e ingresó al vehículo. Se tardó casi un minuto en encender el furgón. Cuando lo hizo, esperó a que los vehículos a su izquierda terminen de pasar y se fue manejando. Ocho, ocho y medio, casi nos hemos ido y hemos dejado el carro acá todavía. ¿Y el carro siempre se queda acá? No, 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 nadie lo mete. Sino que como estamos en la escalera, estamos trabajando acá igualito. Había una motocarga, por eso sacó el carro, por la motocarga que estamos ocupando el espacio y la escalera que nosotros usamos. Mejor dicho, no es usual que el carro esté afuera. No, 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 siempre para él. El robo ocurrió en la cuadra 1 del Girón Cajacay en la urbanización Santoyo, en el Agustino. El empresario, dueño del furgón, lo utilizaba para trasladar telas hasta Gamarra. Ahora se ha quedado sin el vehículo con el que movía su mercadería. El lugar donde ocurrió el robo se encuentra a tres cuadras de la comisaría de Santoyo. ¿Qué tipo de robos usted ha escuchado que hay? Hay robo con pistola, hay con cuchillo, con motos de frente de rancho en el celular. Justo como se llama, atrás de la Dinkry, como se llama, roban la parte de atrás de los carros, que se asegura para agancharlos, para que se los lleven, si en caso se queden estacionadas, a veces sin gasolina. El dueño del furgón no quiso declarar por miedo a represalias, pues habría recibido llamadas de la organización a la que pertenece este ladrón, que en menos de dos minutos se robó su vehículo. ¡Gracias!